Si han estado presentes en la plataforma que es YouTube los últimos 3 años, ya habrán notado videos frecuentes que aparecerán en sus recomendaciones y en tendencias. Música, videos de comedia, deportes, videos de canales populares, esos tienen la costumbre de mostrarse por la mayor parte, pero en medio de esas recomendaciones yace la peor de las plagas. Videos de canales que reconocerán por su habilidad de ser inescapables, 5-Minute Crafts o su versión en español llamada Ideas de 5 Minutos Chicas, Bright Side o en español Genial, Slick Slime Sam, Super Slime Sam en español y Actually Happened, también conocido en español como Así es la Vida, entre otros canales. Si se habían preguntado antes de dónde es que provienen estos canales y su vasta cantidad de videos, les haré una breve introducción a The Soul Publishing, el estudio originario de todas estas marcas. En su página oficial, The Soul Publishing dice ser, traducido al español, un estudio digital independiente que produce contenido original que es disfrutable, informativo e inspirador para una audiencia global. Esta compañía digital está basada en Lima, Sol y Ciprus y es la compañía creadora de todos los canales previamente mencionados y muchísimos más. En su página oficial, en su Sobre Nosotros, dice, Desde life hacks prácticos hasta proyectos artesanales inteligentes, desde sorprendentes consejos de belleza hasta acertijos complicados. Ellos poseen una alta gama de canales variados y no tan variados, refiriéndome a los 25.000 canales de Ideas de 5 Minutos que tienen. Pero sus canales más frecuentes son los de animación y de life hacks. La compañía tiene miles de personas trabajando en múltiples videos concurrentemente, de esta manera siendo capaces de publicar videos en todos sus canales diariamente. Su canal más popular es indudablemente 5 Minute Craft, siendo actualmente el quinto canal con más suscriptores en YouTube. Sin embargo, en el video de hoy no quiero expandir mucho en lo que son los demás canales de este estudio. Pero si no, en uno en particular que me ha llamado la atención por lo cómicamente falso que es. El canal llamado Actually Happened. Actually Happened abrió su canal en junio de 2018. Mientras Así es la vida, abrió alrededor de 6 meses después de su versión en inglés. Para simplificar esto, ya que ambos canales son literalmente lo mismo, solo que en diferentes idiomas, ahora me referiré a ambos como uno solo. Así es la vida tiene videos del estilo Storytime Animation, en los cuales cuentan una historia de vida real por medio de animaciones. Estas historias, según lo que dice el canal oficial, son relatos reales de fanáticos del canal que enviaron sus propias anécdotas y eso tomaron el trabajo de animarlas y añadirles el doblaje de voz. El contenido parece estar bien claro, hasta que en realidad te tomas el tiempo de ver uno de sus videos y notarás algunas peculiaridades. Empezaré con la particularidad que hizo que decidiera realizar este video en primer lugar. Y es posiblemente el más leve de todos sus problemas. Los thumbnails. Los thumbnails con los videos no son comparables. Hay múltiples thumbnails que se ven bien dibujados, expresivos, interesantes. Pero es propio es el video y el estilo de animación no tiene nada que ver con la caricatura mostrada en la miniatura. Creo que ahora es buen momento de mencionar que Así es la vida no es el único canal que comete este error. Quiero hablar brevemente de su competencia o al menos un par de ellos, ya que la cantidad de canales siendo creados con las mismas intenciones es alarmante. Igual que Así es la vida, el canal llamado Mi Historia Animada y Mi Historia tienen canales en inglés, My Story Animated y My Story. Estos canales hacen exactamente el mismo contenido y son copias de Así es la vida. Y aquí es donde quiero llegar a la siguiente peculiaridad que noté. Entre los mismos canales de historias se copian. Al ver los thumbnails no se puede diferenciar entre uno y otro canal, pues todos usan el mismo estilo. Suelen poner textos llamativos que están relacionados al título del video. Además las ideas de los videos en sí suelen ser bastante similares. Uno de los casos más obvios en el que esto sucede es en los videos de quedé embarazada a los tantos años. En los cuales existen más de los que justamente deberían de existir. La mayoría del tiempo las historias son demasiado similares y en ocasiones hasta los thumbnails son casi idénticos. Algo que me molesta en particular es que a pesar de que sus videos abordan en temas que YouTube como plataforma no quiere que su audiencia vea, ellos son constantemente recomendados a todos sin importar nada. Muchos de los temas de sus videos caen fuera de las guidelines de YouTube. Entre estos incluye sexo e imágenes de desnudos, armas, contenido perjudicial o peligroso, violencia, acoso, entre otros. Pero de todos modos estos videos son monetizados y aparecen más de una vez en tendencias. O sea, yo ni siquiera puedo subir un video que hable sobre la comunidad LGBT sin que me lo censuren, pero ellos pueden hacer estos videos. Ok. Otro punto en contra de estos videos es que son claramente falsos y cliché. Muchas de las historias no son para nada originales y otras son directamente plagio. Un YouTuber nacido en los Estados Unidos llamado Jarvis Johnson tiene una serie de videos en la cual habla de esto más a detalle, pero en esencia muchas de las historias son directamente copiadas de Reddit o son basadas en historias de otros creadores de contenido. Llegan al punto en el que crean historias de personas famosas y las hacen pasar como si esos famosos se hayan contactado directamente para hacer este contenido. Como por ejemplo este de I'm Billie Eilish and I'm a Bad Guy. Donde claramente dudo que Billie Eilish haya contactado a este canal para que me parezca su historia, pero ok. Hola, mi nombre es Billie Eilish and I'm 17 years old. I would like to tell you the story of how one song turned my whole life upside down overnight and what has finally become of that. Es inherente que aunque fueran historias enviadas por personas reales, estas historias podrían ser falsas, pero ese es un riesgo que el canal, por su tipo de contenido, debería de saber solucionar por su propia cuenta. Obviamente la realidad de la situación es que a los dueños del canal eso no les interesa. Ellos utilizan temas sensibles por lo que saben que son clickbait y les van a traer nuevos viewers y suscriptores y por consecuencia dinero. Sus videos suelen revolver alrededor de temas que pueden ser explotados para conseguir views, generalmente abordando temas delicados como la depresión, la ansiedad, el abuso en todas sus capacidades y enfermedades mortales como el cáncer. El problema no cae en que el canal quiera abordar estos temas, en cierto sentido eso está bien. Conocer un tema problemático es importante porque ayuda a traer atención al asunto. Sin conocer un problema no lo podemos solucionar. Lo que está indudablemente mal es que el canal quiere hacer creer descaradamente que estas historias son verídicas, y no solo que lo son, pero que fueron enviadas por gente que ve el canal. A veces toman historias no con el debido respeto que les deberían de tener si fueran reales, y eso demuestra aún más claramente que no lo son. La única razón de estos canales de existir es para hacer dinero. Por eso mismo sacan tantos videos tan rápido. Eso combinado con el hecho que la mayoría de su audiencia son niños, causa un problema del que estos canales se aprovechan. Estos temas traen consigo un cierto sentido de peso en el espectador para que pueda ya sea relacionarse al contenido o entretenerse con él. Pero como mencioné previamente, ese es el problema, mentirle ceremoniosamente a sus seguidores. Los manipulan emocionalmente y en base a eso ganan dinero. Bueno, espero hayan disfrutado este video. Me gusta bastante traer a luz el hecho que la animación puede ser utilizada para hacer cosas malas. Siento que es algo que la gente nunca menciona, pero que está bastante visible en toda su magnitud. Así que espero hayan aprendido a tal vez no creerse todo lo que vean, o creer que todo ese tipo de vida están hechas por una razón superior a la que realmente lo están. Eh, sí, básicamente eso. Por cierto, Wanton Art acaba de subir un video que hicimos juntos, es un video colaboración, donde hablamos de fandoms extraños y así. Sé que les va a gustar, sí, probablemente les gusta mi contenido, así que espero lo vayan a apoyar y dejar un comentario bonito, amable. Bueno, muchísimas gracias por ver el video nuevamente y espero nos veamos la próxima semana. Bye! ¡Gracias!